Música 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 Bueno sí, lo tradicional en la veda Getzan es que las señoritas regalan la piña a la gente invitada a la veda Getzan Música 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 Enseguida, el término de la región huasteca es el nombre de una región en México que comprende el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y parte de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo y en mucho menor medida comprende otras zonas del estado como Puebla.